Hola, bienvenidos al review del TecnoSpar 8P. Si eres un usuario exigente y quieres un celular que cumpla con todas tus necesidades, entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará a conocer todos los beneficios de este increíble dispositivo. Para empezar, podemos ver una caja llamativa con colores vivos y vibrantes, algo característico de esta marca. Cuando retiramos su cubierta, nos vamos a encontrar con el dispositivo con su respectiva funda protectora, la cual nos indica que es de fábrica y nuevo. Luego retiraremos este plástico para encontrarnos con las típicas instrucciones. Más abajo, algo que se le agradece mucho a la marca, ya que nos pone una funda de silicón para poder darle protección a nuestro terminal desde el inicio. También encontraremos su pin para extraer su ranura de tarjetas, audífonos y su cargador. Ahora vamos con lo bueno. Vamos retirando la funda protectora del celular y miren nomás qué bonito diseño. Muy ligero, ajustable a la mano, sus filos son circulares y delgados, contando con un tamaño compacto a diferencia de los celulares en la actualidad. Su pantalla IPS LCD es de 6.6 pulgadas y su resolución es de 1080 x 2.408 pixeles, con un ratio de 29 y 400 puntos por pulgada. ¡Una maravilla! El procesador de este terminal es Mediatek Helio G70 con 8 núcleos. Alcanzando una velocidad de hasta 2.0 GHz, brindándonos un óptimo rendimiento en juego con una multitarea estable y sin nada que envidiarle a otros dispositivos. Posee 4 GB de memoria RAM, pero en este dispositivo ocurre algo realmente interesante. Con la actualización de su sistema GIO 7.6 es lo que nos permite tener 2 GB virtuales extra. Es decir, tendríamos 6 GB de memoria RAM gracias a que de su almacenamiento interno salen estas 2 GB virtualmente. Es por eso que no debe sorprenderte su excelente rendimiento. También tenemos un almacenamiento de 128 GB, algo que en la actualidad es indispensable, porque cada vez las aplicaciones y juegos más usados necesitan más capacidad en espacio. Además, también podemos expandir su memoria mediante un microSD. En pocas palabras, es fascinante. Ahora, Gran Hogar te hablará un poco de su batería, que es uno de los puntos más importantes donde resalta este dispositivo. Contando con 5.000 mAh, dándole así una durabilidad de hasta 2 días de uso con una sola carga. Obviamente, esto dependerá de la rutina digital diaria que le des al terminal. Por otra parte, su cargador es micro USB con 10 watts, dándole una carga completa al dispositivo en aproximadamente 4 horas, por lo que te recomendamos tener en cuenta este aspecto. Pasemos a su apartado de seguridad, donde encontramos un desbloqueo facial, huella dactilar y patrones. Su desbloqueo dactilar está alojado en el botón de bloqueo en el lado derecho. Podemos observar también sus botones de bajar y subir volumen, su parlante mono, la entrada micro USB y su entrada de audífonos jack 3.5 milímetros. Ahora veamos lo que han esperado su cámara. En realidad, sus tres cámaras traseras nos brindan un resultado increíble. La primera cuenta con 50 megapíxeles con una apertura de 1.6. La segunda posee 2 megapíxeles con una apertura de 2.4. Y el tercer lente VGA nos brinda una apertura de 2.0. También cuenta con un flash integrado. Sin embargo, siempre se recomienda que los escenarios cuenten con la luz necesaria. Su cámara selfie es de 8 megapíxeles con 2.0 de apertura. Adicional a esta información, debes saber que este terminal es dual nano SIM, dándote la oportunidad de tener dos números telefónicos en un solo celular. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil, más rápido. Solo debes visitar www.granhogar.com.c y listo. Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos alguna presentación de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agranta tu vida! ¡Gran Hogar!